Muchísimas gracias por acompañarnos en esta emisión de En Contrapunto, yo soy Itzbel González y en esta ocasión en el estudio tenemos a Juan Caballero, él es notario público y nos va a platicar de un tema muy importante que al parecer muchas personas no lo toman en cuenta pero en verdad que es trascendental hacer lo que es el testamento, bienvenido Muchas gracias, muy amable Platique primero cuál es el proceso para hacer un testamento, tal vez muchas personas no lo hacen porque dicen es engorroso, traves trámites, ¿cómo es el proceso? Realmente hacer el testamento es un trámite muy sencillo ¿En qué consiste? Una persona comparece ante el notario hablo del testamento que se llama público abierto que es el más común comparece ante el notario, le da una serie de datos que el notario le pide se identifica ante él y le dice cuál es su voluntad respecto de sus bienes para cuando él muera el notario le escucha, toma notas, redacta el testamento y cuando lo tiene listo le llama para que lo firme ¿Cuánto tiempo se lleva esto? De un día para otro o el mismo día, pues el mismo día De verdad, o sea unas cuantas horas dedicarle Dependiendo también de la complejidad del testamento Hay testamentos muy sencillos en donde una persona, supongamos una mujer joven como usted que tiene su esposo y dos hijos y quiere dictar su testamento y usted le dice al notario mire usted, yo quiero que mis herederos sean mi esposo, mi heredero universal y para el caso de que mi esposo y yo muramos juntos, mis hijos en partes iguales que es lo más sencillo, eso no se lleva, es de la mañana a la tarde digamos o puede ser al mismo momento pero si usted es una mujer que tiene muchas propiedades y tiene acciones en empresas y tiene inversiones en bancos, bueno eso es un poquito más complejo porque probablemente usted quiera designar herederos para cada uno de sus bienes legatarios para cada uno de sus bienes Igual lo puede hacer de manera genérica pero si no, si quiere usted hacer legados particularizando su voluntad bueno, eso es un poquito más tardado y el notario se puede llevar un par de días o no sé, redactándolo hasta que usted esté en condiciones de firmarlo ¿Qué pasa para que el público esté consciente cuando uno se hace un testamento y alguien muere intestado? ¿Y tiene propiedades? ¿Y tiene tres, cuatro hijos? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, cuando no está definido quiénes son los herederos porque no hay un testamento se tiene que abrir lo que se denomina una sucesión intestamentaria En el caso de Quintana Roo los notarios estamos autorizados para en ciertos casos seguir una sucesión intestamentaria Primero digo en Quintana Roo porque hay estados de la república donde esto no está permitido en la ley No se puede En nuestro caso, en Quintana Roo, sí se puede Pero requiere de qué Primero, de que todos los que se sientan con derecho a heredar acudan ante el notario y manifiesten su conformidad con considerarse todos herederos en las proporciones que ellos determinan Si hay uno solo que no esté de acuerdo el notario deja de poder actuar y se tienen que ir a ventilar su conflicto ante un juez Dios, o sea que ahí es cuando se complica más la situación O sea, la cosa es que están de acuerdo Si están de acuerdo, perfectamente Si uno solo dice, no estoy de acuerdo El notario ya no puede actuar Ahora, aunque todos estén de acuerdo Si hay un menor con derecho a heredar el notario no puede conocer tampoco de la sucesión Tiene que ser un juez el que determine cómo van a heredar porque él y el ministerio público que representa a la sociedad va a vigilar que se protejan los intereses del menor Entonces, esas son las condiciones para llevar una sucesión intestamentaria Esto no quiere decir que al elaborar un testamento una persona le haya ocultado al notario que tiene un hijo fuera de matrimonio un hijo menor O que no lo sepa O que ese menor nazca después de que se dictó el testamento Y al momento en que fallece esta persona la madre del menor va a acudir ante la sucesión y decir, yo vengo a reclamar los derechos que le corresponden a mi hijo Y si aplica, si podría aplicar Ah, sí, por supuesto La ley protege a los menores Por supuesto Y entonces, en todo caso por lo menos la sucesión tendría que otorgarle una pensión alimenticia al menor La ley lo protege Está perfecto La ley lo protege Pero esto mucha gente no lo sabe Claro Es que esa es la situación Informarse Mantenerse informados de qué se tiene que hacer Pongamos un ejemplo Se hace el testamento Sí Por partes iguales Cuando muere la persona Si uno de ellos no está de acuerdo puede meter una solicitud de amparo no sé cómo se llama para decir No estoy de acuerdo con el testamento Yo merezco más y ahí se complica la situación Claro O lo que se dice lo que dice el testamento eso es ley Eso depende mucho de las circunstancias que ocurran en la relación entre el autor del testamento y sus herederos El procedimiento se llama impugnación de testamento ¿No? Se puede impugnar el testamento por varias causas Porque se argulla de falso Es decir No es cierto cuando ese testamento se hizo mi papá ya se había muerto Que dicen que se da O no estaba en sus facultades No estaba en plenitud de facultades mentales Esa no es su firma Puede haber muchas causas O una persona puede decir efectivamente mi padre reconozco la autenticidad del testamento pero vengo a impugnar su contenido porque yo tenía derecho a heredar y fui ignorado Ahí ya el juez tiene que valorar los elementos de prueba que le aporte el que está impugnando y determinar si efectivamente tiene derecho a heredar o no ¿Verdad? Vamos a suponer que yo fui un mal hijo ¿Verdad? Y mi padre me excluyó de su testamento Pero antes de que mi padre muriera yo quedé incapacitado para trabajar Y tengo un hijo menor La sucesión debe de responder por ese hijo menor Mi hijo menor tendría derecho a reclamar de la sucesión por lo menos una pensión alimenticia Entonces depende mucho de las circunstancias particulares del caso Lo que le quiero reiterar es que en ese tipo de casos el notario no puede actuar Tiene que Enviarlos con el juez de lo familiar Y ahí sale más caro y además se lleva mucho más tiempo Mucho más tiempo Y no porque el procedimiento sea mucho más engorroso simplemente por la enorme carga de trabajo que tienen los tribunales Ya con eso lo que un notario puede hacer en tres meses en un juzgado se puede llevar dos años Ay, qué barba Bueno, supongamos es un proceso que obviamente cuesta ¿Cuánto cuesta normalmente? ¿Y cuánto cuesta en el mes del testamento que es septiembre? Y que creo que ya se largó hasta octubre ¿Verdad? Sí, desde hace dos años la campaña es septiembre y octubre Mire El costo del testamento durante la campaña hasta el año pasado fue de mil trescientos pesos Este año es de mil quinientos pesos ¿Por qué? En la campaña intervienen el gobierno federal el gobierno del estado y el colegio de notarios El gobierno federal aporta la promoción de la campaña El gobierno del estado que es el que tiene el mayor peso de la campaña en lo económico aporta un subsidio en el pago de derechos o sea, deja de recibir dinero Ah, ok Porque otorga ese subsidio en el pago de derechos Y el colegio nacional del notariado aporta una un cobro de honorarios mucho menor del normal Ok Para promover este el testamento Nosotros cobramos un horario este año de mil quinientos pesos ¿Eso qué incluye? Todo Todo Con esos mil quinientos el notario absorbe sus gastos de papelería de trámites y sus honorarios ¿No? La gente no tiene que pagar más que eso Más el impuesto el IVA Claro Nada más Bueno ¿Qué necesita el... ¿Cuánto costaría fuera de la campaña ese testamento? Ese testamento sencillo que es el público abierto en donde una persona designa herederos universales y sustitutos y designa albacea y albacea sustituto que es el que vale mil quinientos pesos fuera de la campaña vale más o menos cuatro mil quinientos cinco mil pesos Ok Porque se pagan derechos y el honorario es más elevado Más del cincuenta por ciento que hace el descuento Sí, 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 claro Es un descuento importante Y vale la pena Vale bastante la pena ¿Qué necesita llevar la persona que quiere dictar testamento ante el notario? Como le decía en la campaña necesita llevar una identificación oficial que puede ser su credencial para votar su pasaporte la cédula profesional y en el caso de los varones la cartilla del servicio militar nacional Además tiene que llevar un comprobante de que reside en el estado de Quintana Roo porque el subsidio que otorga el gobierno del estado es para los residentes del estado y eso se repite en cada estado de la república Si una persona que no reside en Quintana Roo un turista que viniera y se siente repentinamente grave quiere que yo vaya a hacerle su testamento durante la campaña no le puedo dar el beneficio del subsidio Le puedo dar si quiero el beneficio del honorario pero me tendrá que pagar los derechos correspondientes que son como 1200 pesos más De todos modos le sale barato pero ya no tan barato como un residente del estado por supuesto y le decía fuera de la campaña un residente del estado o de fuera me va a pagar lo mismo y el costo del testamento público abierto como el que le he explicado es como de 4.500 ¿quiénes deben hacer su testamento? o sea antes de entrar a cámara me preguntaba si yo ya había hecho mi testamento y me quedé así como que ¿quiénes tienen que hacerlo? yo creo que cualquier persona mayor de edad debe de hacer su testamento ¿por qué? ¿por qué es un testamento? es la disposición de mis bienes para cuando yo muera si yo tengo 18 años y ya soy mayor de edad ¿puedo morir al día siguiente de haber cumplido la mayor de edad o al año siguiente? ¿tengo bienes? ¿puedo no saberlo? esa es la pregunta si se dice ah ok ¿puedo no saberlo? ¿qué tal que mi abuelo murió una semana antes que yo yo todavía no me entero cumplo 18 años y me muero al día siguiente y resulta que mi abuelo me designó como heredero y cuando mi abuelo murió yo vivía todavía así que heredé claro ¿y quién va a recibir lo que yo heredé? mis herederos ¿quiénes son mis herederos? si yo no he dictado un testamento pues se tendrá que abrir por lo que a mí respecta una sucesión intestamentaria se han dado muchos casos en alguna ocasión yo daba este punto de vista es una percepción mía la gran mayoría de las familias mexicanas tenemos como patrimonio principalísimo la casa la casa donde vivimos ese es nuestro patrimonio ahora ya se tiene un cochecito que sea pero cuando una familia tiene tres, cuatro hijos y mueren los padres y el único patrimonio para heredar es la casa a veces con muchísima frecuencia el valor de la casa repartido entre el número de hijos arroja una catea tan pequeña que ninguno se quiere meter en el problema de llevar la sucesión y costearla y ir a los tribunales contratar al abogado entonces las propiedades se van quedando indefinidas a través del tiempo y a veces ni el que las ocupa se ocupa de hacer el trámite ¿y qué pasa en ese caso? ¿se pierde la casa? no se pierde pero al cabo de los años quien viene a regularizarles es el bisnieto o el tataranieto no bueno ¿no? y entonces las casas a veces ya están en ruinas ya no vale más que el terreno en fin una serie de complicaciones que se pueden evitar haciendo el trámite de la sucesión testamentaria también se puede hacer la intestamentaria pero la sucesión cuando hay un testamento motiva más a la familia porque tiene certeza de cuál era la voluntad de los padres claro ¿no? cuando no hay el testamento no falta es que a mí me dijo mi mamá o me dijo mi papá que esto era para mí y ya hicieron un anillito y ya me lo llevé y ya lo tengo en mi casa así que adiós ¿verdad? así suele pasar por ejemplo en este septiembre y octubre me imagino que alargaron el mes porque tuvo bastante auge el hecho de hacer la campaña todo un mes y se extiende ¿usted ha visto que ha aumentado la cantidad de personas que han tomado conciencia y que han hecho su testamento? sí pero no todavía en la proporción que se espera y yo creo que el alargamiento de la campaña probablemente haya tenido esa causa pero me parece y me arriesgo a decirlo yo creo que más bien el gobierno del estado lo hizo porque muchos de los que acudieron a la campaña lo hicieron casi el último día por lo menos es mi experiencia en mi oficina ¿qué siente que le hace falta a Quintana Roo en específico que es donde estamos a la población para tomar esa conciencia de que se tiene que hacer un testamento? yo creo que lo que se está haciendo está bien pero tenemos que hacerlo con mayor intensidad o sea insistir tanto el gobierno federal durante su campaña como los notarios tratando de convencer a la población de que lo haga pero sobre todo el gobierno federal porque el notario pues siempre será visto como claro usted lo que quiere es cobrar ¿verdad? claro y la verdad es que el precio tan bajo del honorario que cobramos por el testamento lo convierte prácticamente en un servicio social ¿ya han habido casos que de plano ni el notario ni el juez pueden resolver y se quedan los bienes ahí? eso no puede ser los jueces no pueden dejar de resolver un asunto jamás en la vida un asunto que se le plantea a un juez tiene la obligación de resolverlo si usted pudiera meterse en la mente de cada uno de los quintanarroenses que bueno que son mayores de edad que cumplen con todos los requisitos para un testamento y meterse en la mente para darles un mensaje y decirles la importancia que es hacer un testamento ¿qué les diría? pues lo que le acabo de comentar a usted háganlo es conveniente le van a ahorrar muchos problemas a su familia a sus hijos o sea no es un trámite que deben de dejar a sus hijos o a su esposa o a sus hermanos hay muchas personas solteras que nunca tuvieron hijos y que los que tienen derecho de dar son sus padres o sus hermanos a veces se los dejan a las mascotas ¿verdad? eso es una vacilada perdóneme por la palabra pero es una vacilada sí pero son muchas personas que le dejan a las mascotas sí pero son disposiciones nulas no aplica no claro que no no aplica por supuesto que no los derechos son de las personas no de las cosas perfecto algo más que quiera agregar bueno dos cosas tres cosas que me parece fundamental reiterar mire número uno durante la campaña solamente se requiere llevarle al notario una identificación oficial como ya dijimos y un comprobante de que reside en Quintana Roo puede ser un recibo de la renta pago de la luz del agua etcétera número dos el testamento es una voluntad que puede ser cambiada cuantas veces quiera dictar un testamento no le amarra las manos para modificarlo cuantas veces quiera siempre y cuando esté en pleno goce y uso de sus facultades mentales y número tres el hecho de dictar un testamento de ninguna manera en ajena o limita los derechos del dueño sobre sus bienes ok yo dejo como heredero de mi casa a mi esposa pero la casa seguirá siendo mía mientras yo viva bueno mi esposa estamos casados bajo el régimen de separación de bienes así que lo que es de ella es de ella y lo que es mío es mío si yo la designo a ella como ya la designé mi heredera los bienes siguen siendo míos y puedo hacer con ellos lo que yo quiera puedo venderlos puedo hipotecarlos puedo alquilarlos puedo regalarlos ella no podrá disponer de ellos mientras yo viva hasta que yo muera es perfecto pues muchísimas gracias por esta entrevista muy constructiva definitivamente hay que hacer este trámite que es tan importante para la tranquilidad de las familias muchas gracias gracias a ustedes por acompañarnos en esta emisión nos vemos en esta emisión CC por Antarctica Films Argentina